El costo de vida evidentemente refiere a una canasta limitada y con una cantidad de productos limitados. Si el índice de precios de los consumidores es una canasta predeterminada de 440 productos, antes eran 818, se eliminaron, yo lo he contado eso, se eliminaron cosas como viajes a Cancún, viajes a Río de Janeiro, rosas de Ecuador de 50 centímetros de tallo, mermelada alemana de frasco de vidrio, castración de gato, personal doméstico, montones de cosas que no tenían que ver con la realidad que pasa en la Argentina y los 440 productos se aplica a una fórmula determinada, se levanta todos los días ese precio y con eso se llega a un índice de referencia, que es el índice de precios al consumidor. Es un índice de referencia que está ponderado para que concluyan esa situación. Eso no compara con las provincias porque eso refiere fundamentalmente a la zona metropolitana. Para eso el INDE que está trabajando con el Fondo Monetario, que esta síntesis se la da a muchísimos países que son socios como nosotros, para armar un índice nacional que nos comprenda a todo el país. Entonces hablamos de un número de referencia único que comprenda a todo el país. Discutimos el tema de las consultoras, yo en el libro lo tengo dicho, eso de las consultoras, todos revolean un número, nadie tiene semejante cantidad de gente para ir todos los días. Primero no saben de dónde, porque los precios son secretos de donde se sacan los productos. No tendrían cómo hacerlo porque hay una cantidad enorme de gente que se necesitaría todos los días yendo a buscar el número para después no vendérselo a nadie porque no le importa a nadie. Entonces revolean un número y entonces la discusión la hacemos entre un número que nosotros elaboramos científicamente y un número que revolió un señor para venderle su producto a sabe Dios quién y cuánto ha cobrado por ello. Ya va la segunda, tercera vez que vengo al Senado y pasa siempre lo mismo. Yo se lo dije al presidente del bloque nuestro, que me parecía injusto, en diputados no pasa eso, que las preguntas uno las envía, no te preguntan durante el momento en que vos estás y después te fustigan, esto es el caso del senador Morales, es un espanto ese gesto que tiene, me tiene terror, por eso no quiere debatir conmigo, entonces después que dejo yo de hablar, como yo no puedo hablar, entonces te dice cualquier cosa, te habla de las cosas que vos tendrías que haber dicho. ¿Por qué no me dejas hablar? Y debatimos. Como me tiene terror, habla solo, se escucha solo, le gusta decir sus cosas solas y que haga lo que quiera, total, hay que ser feliz en la vida, ya está todo contestado, vinimos, le explicamos todo lo que hicieron, los que tuvieron buena fe se llevaron lo que querían llevarse, los otros que tienen mala fe, como en el caso de Morales, se llevaron lo que querían llevarse también y ya está todo bien. Ministro, con la reducción de los precandidatos nacionales, ¿puede haber un cambio radical en las elecciones internas abiertas hasta el próximo agosto? Hubo un cambio de radical, no radical.